hola chicas y chicos bienvenido a nuestro canal hoy vamos a enseñar unas compritas para que hemos hecho para hacer una cosita que hemos pedido en amazon vamos a empezar por el bazar hemos comprado estas estrellitas de purpurina que vienen seis y no sé cuánto valen los acabamos de comprar estos botes de brillantina que hay azul rojo dorado plata morado y verde y estos seis nos han costado 1.50 más brillantina que unos venían más llenos que otros pero en fin color gris plata en rojito otros seis han perdido más botecitos de brillantina que valen vienen seis un euro viene dorado morado plata verde azul marino y rojo así ya otros colorcito más chulis el azul amarillo morado rosita naranja y otro verdecito más crino y negrito y negrito azul marino rojo Y negrito Que estos colores valen para alguien Que hoy no nos quiera hacer caso A ver Sacamos esto Esto no es Esto lo pongo aquí A ver Un pinta uñas blanco Sí, blanquito Estos palitos Que se llaman Klee Que es para otra cosa que enseñaré Luego más tarde Para usar Alambre Este es el plano Plano No, redondo 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 Y plano Alambre de dorado Sí Tres metros De dos a tres metros No sé yo Por ochenta y cinco céntimos Hemos cogido Hemos cogido dos Dos dorados Claritos Y otros dos Más oscuros Para hacer unos moldes Y estos Planos Tres metros Uno por tres No sé yo Mucho dice que viene aquí Pero yo no veo Que sea verdad La cantidad Dice dos metros Pues no sé en dónde Vendrá dos metros En su pueblo No, sí En su pueblo Pegatinas de uñas Estas florecitas Que son para uñas También Pero las vamos a usar Para otra cosita Que viene más Estas Más florecitas El aparato este De estampar las uñas Hacer sellos en las uñas Que estoy buscando Que tengan algún otro motivo Más bonito Aquí tenemos Una mariposa Unas flores No tengo mariposas Y flores A ver Este de aquí Si la brillantina Ya Palillos Que son para Lo que os vamos a enseñar No sé si hoy O mañana Ahora vienen de Amazon Me faltaba ¿Eh? Ah, qué susto Me falta otro paquete No, vale Unos moldes De silicona Que estos son Para hacer anillos Otros tamaños Vamos a sacar El que creíamos Que estaba perdido Y lo principal Lo dejamos Para lo último Esta A ver Tiro cartones Perdonad por el ruido Pero es que viene Metido En una bolsa A ver Lo sacamos aquí todo Así Esta bolsa afuera Mira Más moldes De silicona De figuras Geométricas Para hacer luego Unas cositas A ver Este va con este Este es de Medio círculo Estos son De unos Dos centímetros Puede ser Y aquí Más pequeñitos Para hacer perlitas O hernás O lo que sea A ver En este Esta bolsita A ver Perdonad por el ruido Pero es que viene Súper Más moldes Más moldes De Danillos Es en otro Que habíamos Cogido Es de este Mira Esto Es para hacer Unas pulseras Esta debe De salir Lisa Por lo que Se ve Que no lo hemos probado Todavía Que acaba de llegar Llegó ayer Y estas Más grandes A ver Esto aquí Este es de este Para hacer medias perlitas Más pequeñitas Este es ese Si de medias perlas Ya no hay más No Esto es para hacer borlas Bolitas Con el agujerito Podemos hacer bolitas En tamaño más pequeñito Y un poco más grande Y también Venía En cuadrados Un poco Esto que tiene Tendrá Un centímetro Y este de medio Digo yo Así lo probamos Se ha roto Se ha roto Se ha roto la bolsa Luego venía Una bolsita Con los Kit Con una lima Se ha roto O sea que menos mal Que lo vamos a grabar Y lo metemos Opa No te me caigas Esta bolsita Está rota Vienen como unas pipetas Te viene Una, dos A ver cuántas pipetas Vienen aquí Espera chicos Cuántas pipetas Vienen Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez pipetas Nos vienen Diez pipetas Vienen marcadas Para luego Esto Lo vamos a usar Con resina Una lima Para limar Las figuras Cuando salen De los moldes Unas cucharaditas Para menear La resina Y esto Para ponerte En los Dedos Para hacértelos Cuando hagas Los anillos Para cuando hagamos Los anillos Ponerlos Y no fastidiarlos La mano A ver Eso de ahí No sé si Y ahora viene Lo principal Lo principal Que venía todo A ver Esto es una máquina LED De secar Para secar la resina Que muy chiquitina Y es esto Que tú lo abres Se pone así Sobre los moldes Y ahí están Las leds Pero como esta es pequeña Mañana Supuestamente O no sé Cuando Subiré el vídeo Me he pedido Una La grande De toda la vida De las uñas Y supuestamente Llega mañana Sábado Pero esa Venía con el Key Que el Key Es Cinco botes De resina De Cinco botes De esta resina Para echar En los moldes De 30 mililitros Que nos venían El Key Venía con A ver No sé si vais a ver Estos son Son muy chiquitinas Son las constelaciones Digamos Los horóscopos Esperad un poquito María ¿Me puedes quitar La luz De ahí arriba? La luz Es que brilla Encima que son pequeñitos Estos son las constelaciones Encima los moldes Como son tan pequeñitos Esto es un colgante De una estrella ¿Qué luz? De arriba Sí Dame al interruptor Ay Que no sé Si se ve Una estrella Para hacer un colgante Este también Sería Un colgante De un copito De nieve Que me queda un vaso No te me caigas Este es Un molde Tipo marinero Son miniaturas Yo pensaba que iban a ser más grandes Pero no Estos son Notas de Música Son una ala grande Una chiquitina Para hacer Como un colgante Y este es Colgante de un corazón Con unas alas Y este Es que me tiembla la mano Es una cru Y me tienen que llegar todavía Pero como es Ali Ideal y sabemos lo que tardan Hago un molde más Pero a ver si puedo Grabar como se hace Y sale en algún molde Para enseñaros Esperamos que os hayan gustado Las compritas Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta luego Agu Génesis 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 Génesis